Era el invitado especial. Ustedes quieren que suba Rodrigo. ¿En un ratito subís? ¿Sí? En un ratito subo. En un ratito, los coloridos shows de Tini se transformarían solo en dos. Celeste y Blanco. Y en medio de una fiesta, el campeón del mundo subió. Hubo emotivas palabras para ella con una historia detrás. Quiero que entiendan por qué yo amo a esta mujer. En el peor momento del Mundial, cuando fue el primer partido, que había mucha presión, muchos miedos. Dicen que el miedo, para que se nos pase hay que atravesarlo. Y ella se tomó un avión y vino a verme, vino a buscarme. Vino a darme un abrazo. Pero sabés todo lo que te admiro y te juro que cada día te amo más y cada día aprendo las cosas de vos. Admiro cómo enfrentaste cada cosa que te pasó. Y ahora dice así. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. Campeón él, campeón a ella, campeones todos. ¡Saltos de Argentina! ¡Saltos de Argentina!